No te conformes, llénate, llénate, llénate. Es que algunos dicen, hombre, yo tengo el Espíritu Santo. Sí, pero es que la recomendación del apóstol no es tenerlo, sino ser llenos. Conviene ser lleno del Espíritu. Músico, conviene ser lleno del Espíritu. Instrumentista, conviene ser lleno del Espíritu. Vocalista, conviene ser lleno del Espíritu. Sí, está bien que tengamos buenas voces y eso está bien, gloria a Dios por eso. Pero eso no es suficiente. Tenemos que llenarnos. Hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales. Siempre que llego ahí, yo veo que Pablo hace como salvedad en que los cánticos sean espirituales. Eso parece que implícitamente dijera que hay cánticos. Como que medio carnales. Tú examina bien y procura que tu canto sea espiritual. Porque no todo lo que cantamos alaba. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir que la canción no es simplemente de los labios, sino desde el corazón. No es solo frutos del labio. Desde muy dentro. Canta mi alma. Canto de mi alabanza. Pero desde el corazón, desde el corazón. No se trata de exponer tu buena voz. No, no. Se trata de que sea desde el corazón. Cantando y alabando al Señor. Al Señor. O sea que esa canción, esa melodía, esa inspiración. Que tú vas a exponer ante la presencia del Señor. Ya no tiene nada que ver con el auditorio. Ya ahorita les estaba cantando. Y les dije que era una canción de exhortación. ¿Por qué es de exhortación? Porque yo no le estoy cantando al Señor, sino a usted. Cuando le estoy diciendo. Llénate tú. Esa canción va dirigida a usted que está ahí en línea. Que su Espíritu está dado. Aprovecha este momento. Cierto, es un canto de exhortación. Pero cuando usted va a entonar un canto de alabanza. Ahí ya usted no tiene nada que ver con el auditorio que tenga. Su auditorio es el Señor. Si aspira a ser lleno del Espíritu Santo, lógicamente. Si su intención es ser lleno del Espíritu Santo. Su auditorio a la hora de cantar debe ser Él. Para el Cordero Santo. Que a mí me amará. Canto de mi alabanza. Te alaben hoy los santos. Que te alaben los santos. Con toda el alma. Mi auditorio es Él. A quien le estoy dedicando mi canción es a Él. Hay plenitud de amor. No hay nada. No hay nada. No hay nadie. Comparable. A ti. Pero que esa alabanza no sea simplemente de memoria. Porque me la sé y entonces la entono. No, 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 no. Que salga de lo más profundo del corazón. No importa que no tengamos buena voz. A Dios gracias por los que tienen buenas voces. Uy, hay unas voces hermosísimas. Que Dios bendiga esas voces. Pero cuando de alabar a Dios se trata. Con respeto lo digo. No trates de impresionar a Dios con la voz. Impresiónalo. Desde el corazón. Tuya es mi alabanza. Tuya es mi canción. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Iglesia, si de verdad en este momento te quedarás ahí, 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 ahí donde estás y empezarás a alabarlo desde el corazón. Yo te aseguro que todas esas naciones que estamos en este momento juntos por este medio y pudiéramos decirle a Él, a Él, a Él. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo que te adora. Recibe la ofrenda de tu pueblo con amor. Recibe la Señor porque sólo tuya es la alabanza de tu pueblo. La alabanza de tu pueblo en Colombia, en México, en Panamá, en Canadá, en el mundo entero con amor. Y entonces usted a usted le va a pasar como como dijo la cantora Canto En momentos tristes Pero canto Cierro mis ojos Y te alabo Y te alabo Con toda mi alma Y corazón Siento Que la tristeza Va escapando Algo está sucediendo ahora Hermano ya yo lo tengo No, no es que lo tenga Llénate, 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 llénate Llénate Esta noche Que su Espíritu Está dado Aprovecha Este momento Dios lo está Derramando Llénate 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 Dios lo está derramando. Y Dios está ahí. Si te atreves a creerlo y dices con el corazón, como dijo la cantora, y solamente quedas tú. Seguramente, solo la gloria de Él. Y nos unimos al cantor cuando dijo, y cuando siento que a mi lado estás, gotas de gozo ruedan por mi piel. Un torbellino de felicidad me envuelve y tú te empiezas a manifestar. Mi pecado desaparece. Cántale, cántale. La gloria y honra yo te puedo dar. Cuando comienzo a comprender que nadie me ama como tú. Desde el corazón, desde el corazón. Nadie me salva. Solo tú, solo tú. Alguien me critica. Pero tú, pero tú. Tú, siempre me perdonas. Mi Jesús. Nadie me comprende. Como tú. Muchos me difaman. Menos tú. Tú, otros me desprecian. Pero tú. Eso desde el corazón, hermano. Comienza a manifestarse. La gloria y honra yo te puedo dar. Cuando comienzo a comprender que nadie me ama. Mientras en su presencia te llenas, te llenas, te llenas. Más.